Auli Oliveros, bienvenido a la información oficial de Águilas Doradas y empecemos Auli con tu paso por la selección. Hace poco regresaste a la Sub-23, ¿cómo fue este microciclo al mando del profe Tor Cárdenas? Bueno, un microciclo en el que supe aprovecharlo muy bien, hice muy bien las cosas, un excelente cuerpo técnico, cazado al profe Cárdenas, suma para mi carrera esa experiencia en selección Sub-23 y bueno, espero poder hacer todo el proceso completo. ¿El proceso completo, Auli, es hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024? Sí, sí, primero el Preolímpico, poder ganarlo y con el favor de Dios ir a los Juegos Olímpicos. Felicitaciones, Auli, desde Águilas Doradas estamos muy orgullosos de que vayas a la selección. Muchas gracias a todos, Águilas Doradas, yo sé que me ayudan y están conmigo. Ahora nos metemos, Auli, en el partido contra Once Caldas, un rival difícil, ¿cómo han visto este juego ante el equipo blanco? Bueno, vienen ellos de ganar por goleada, creo que vienen anímicamente bien, también están peleando el descenso, pero bueno, Águilas Doradas es muy fuerte acá en el nido, entonces tenemos que ratificar el buen juego que ha tenido el equipo. Precisamente de eso, Auli, se vuelve a Río Negro, el primer partido de local aquí, ¿cómo lo sienten y cómo lo vienen en este segundo semestre? Bueno, motivados, porque siempre jugar en este estadio es algo muy especial para nosotros, los que ya hemos jugado bastante acá, entonces pienso que hay que saber aprovecharlos también con nuestras familias, nuestras hinchadas, que nos ayudan bastante y bueno, poder sacar los tres puntos. Gracias, Auli, que sea lo mejor. Gracias a todos.